Sí, por supuesto, es decir, ha tomado conocimiento en los medios de comunicación y por tal motivo, bueno, mis clientes lo que han realizado en el día de la fecha es una presentación espontánea, no presentado ante el señor fiscal de introducción. Hemos comparecido, puesto a disposición para lo que ellos requieran y bueno, vemos de acá en adelante, veremos las medidas que acompañaremos a los fines de acreditar la total participación de los dos en los hechos que supuestamente se imputan, digo supuestamente porque todavía no hay ninguna imputación y ninguna comunicación fehaciente sobre si existe o no una denuncia radicada en contra de ellos. En principio no se sabe si hubo un robo o no hubo un robo, de qué tipo fue, se habla de 80 mil dólares pero no se sabe de dónde lo sacaron. Nosotros cuando pedimos explicación a la policía nos manifiestan dos versiones distintas. En un primer momento que allanaban por supuestamente una llamada anónima, lo que me llama poderosamente la atención. Luego otra autoridad policial nos dice que se había presentado una supuesta damnificada con un abogado y que por la presión del abogado local, bueno, se había logrado este allanamiento, lo que a priori es bastante inseguro, digamos una inseguridad jurídica total, porque si vamos a hacer caso a una llamada anónima o a un abogado que hace 20 días se encuentra recibido y a la presión es, no solamente es inseguro para mi cliente sino que plantea una inseguridad jurídica total y para toda la población. Lo que significa no solamente ellos sino todos podemos estar expuestos que por una llamada anónima, por la presión de determinada persona, nos seamos sometidos a un abogado y al estigma que en una localidad pequeña implica estas circunstancias.